Uno, dos, ya. Dios les bendiga, amados amigos, hermanos en Cristo, en diferentes partes del mundo. Acá es un privilegio enorme estar en la Casa de Dios, en la Iglesia Central, Cristo te llama, que es la Iglesia del Pastor General, hermano Daniel Quintanilla. Él tomó a bien el recibirme acá, para de alguna manera ya estar involucrado en las diversas actividades. Es un privilegio de parte de Dios, es algo por lo cual debemos dar gloria y honra a Dios, porque no es del hombre, sino más bien es de parte de Dios quien pone a ellos para que de alguna manera ceder estos privilegios que ya acá, como pueden apreciar, es una iglesia que... Vamos a hacer un enfoque acá, hermano, a lo que son las personas de la banca. Están invitados los amigos, hermanos de diferentes denominaciones, pueden venirse a gozar las 24 horas del día inculto, de manera que también al mismo tiempo acá no hay excusa para decir no tengo tiempo de buscar al Señor, no tengo tiempo de la oración. Aquí está abierto las 24 horas, vuelvo a mencionarlo una vez más, porque en la casa si bien es verdad que se puede orar, se puede buscar de Dios, no obstante aquí en la comunión de los santos es cuando está la... es Dios que habita en la comunión, en la hermandad. Es por ello también de que, sobre todo ahora cuando estamos viviendo tiempos difíciles en el país, en diversas áreas de la vida social, económico, múltiples situaciones que nos agobian y que es parte de la vida misma, pues a todo ello Cristo es la solución y este es, por decirlo así, un oasis, un oasis que a donde usted puede venirse a llenar espiritualmente, a tomar de la... de esa agua que sacia la sed que es Cristo. Sabemos que Dios también, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero acá usted va a encontrar a los hermanos ya las 24 horas orando, hay libertad para el Espíritu, hay libertad para darle gloria a Dios. Bueno, ya terminar con este video saludando a mis hermanos en Cristo, a en Carolina del Norte, el hermano Marcos, Dios le bendiga, a la hermana Leonor, hermano José, hermano Daniel Peralta, hermano toda la familia Peralta, Dios le bendiga, y a todos aquellos que de alguna manera habrán de visualizar este video, que ya no hay tiempo para pasar descuidado en una vida del mundo, hay que acercarnos al Dios vivo y verdadero, porque no podemos confiar en la efímera existencia humana, el mañana solamente Dios sabrá, que Dios le bendiga, amados hermanos, que les dejo con este video, y bendiciones, un fuerte abrazo, desde Misión Cristiana, Cristo te llama, precedida por el hermano Pastor Daniel Quintanilla, el cual me ha cedido el privilegio de estar acá, bendiciones.